Debemos esconder nuestro contrabando, pero ¿dónde? Nadie debería encontrarlo aquí Encuentro fantástico, ¿de acuerdo hermano? Saludos, gemelos, jajaja, idiotas, hermanas mayores Sus cuernos han crecido desde la última vez que nos vimos Nos encontramos cerca del interior mundo al que ustedes tontos se encuentran Deambulando con tan patética mota No somos patéticos De hecho, hemos conquistado este sector a nombre de padre, el gran jefe su primo